Hoy vamos a empezar esta entrega con una historia que realmente es muy impactante y sobre todo que llama a la solidaridad de tantos dominicanos que siempre se manifiestan a través de Zona 5. Se trata de la historia del pequeño Raimer Salas, un niño de apenas 11 años de edad, pero que sufre una serie de condiciones de salud, incluyendo hidrocefalia y otros males que le impiden llevar una vida normal como los demás niños de su edad. Su madre se encuentra desesperada en medio de la situación, además de los precarios recursos con los que cuentan para que su hijo reciba los tratamientos que necesita. Rami Portorreal nos cuenta más. Raimer tiene 11 años. Su diminuto tamaño y su físico son evidencias de una delicada condición de salud que desde su nacimiento golpea fuertemente su frágil cuerpo. Joana Germán, madre de Raimer, cuenta que pese a la condición en que nació su hijo, el embarazo fue sin complicaciones. El embarazo fue prácticamente un embarazo normal. Desde que me hice la primera sonografía me le salió el problema con el que el niño venía, pero el médico me dijo que eso se le podía ir reparando con el tiempo porque el embarazo estaba todavía muy prematuro. El pequeño Raimer Manuel Salas Germán nació con hidrocefalia y mielomeningocele. Eso es una deviación en la columna, una masa que le obstruye, ¿cómo le digo? El cierre del hueso de la columna. También padece de una displasia de cadera izquierda y escoliosis parapléjica. Ahora él tiene otros diagnósticos. Después de eso llegó a parar a nutrición porque no pasaba de nueve libras todavía casi al año. Él tiene ahora mismo un síndrome nefrótico, infección recurrente. Eso le proviene de todo eso. Vejiga neurogénica, le dicen ellos también. Padecimientos que le impiden su normal desarrollo y le obligan a permanecer en esta silla de ruedas. Él habla, habla correctamente, pero no tiene ciertos conocimientos de muchas cosas. Eso sí. Como puede ver, no camina. A veces tiene unos tics nerviosos en las piernas. Para lidiar con este cuadro clínico, Raimer requiere de un tratamiento médico altamente costoso que a esta humilde familia se le dificulta adquirir. Los tratamientos del niño varían. Porque cada vez que lo llevo me encuentran algo diferente y ven como que el medicamento no me le está haciendo el efecto que ellos esperan. A veces el papá cuando tiene mi ayuda, a veces si yo tengo que poner algo, tengo que ponerlo y así. Ahora mismo se nos ha complicado conseguir la sonda. Desearía que le ayudaran a ella económicamente por la condición del niño, que en verdad lo necesita. Raimer es el segundo de los cuatro hijos que tuvo Joana, una abnegada madre que tuvo que renunciar a su empleo para cuidar de su pequeño. Sí, la verdad ella se esfuerza mucho porque no tiene ayuda, es sola con el niño. A veces le toca salir de madrugada para el médico, el niño muy pesado para allá cargarlo, para atenderle sus necesidades, todo eso. Aunque su hijo presenta un diagnóstico clínico no alentador, la fe es la fuerza que esta joven madre de 30 años asegura le mantiene en pie, luchando cada día en busca de la mejoría de la salud de su hijo. Con Dios por delante eso puede pasar y así tiene que ser, con Dios por delante. Lo que sí es mucha fe. Yo comparto esa misma fe, solamente hay que mantenerse al día con la terapia y con lo que él necesita. Joana reside en esa vivienda aún sin terminar de construir en el sector de Yogoyogo, en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal. Las carencias son múltiples, pero el principal clamor de esta desesperada madre es encontrar de una mano solidaria que le ayude con el tratamiento de su hijo. Para aquella persona que me están viendo, aquella que pueda aportar y ayudarme, por favor yo le pido que lo haga. Porque esta ayuda no es para mí, es para el niño que lo necesita. El niño también utiliza pampers. Él, todas sus necesidades él hace, él no es consciente de eso. Con su tierna sonrisa cautiva a cualquiera. Las largas horas jugando con su carrito e inocencia le mantienen lejano de su triste realidad. A su corta edad, Raimer Manuel ha sido operado en cuatro ocasiones. Hoy, este pequeño de 11 años con unas 45 libras de peso, continúa batallando contra tantas complicaciones de salud que amenazan su corta vida. Mientras que la dedicación e infinito amor de una dedicada madre, que no se rinde ante la adversidad, mantiene viva la esperanza de que un milagro prontamente llegará para su hijo. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número de teléfono 829-913-8523.